¿Cómo eliminar las verrugas? Las verrugas suelen salir cuando nuestro sistema inmunológico está débil o intoxicado por una mala alimentación o por el exceso de comidas chatarras procesadas o alimentos muy refinados. Las verrugas son muy contagiosas y puede aparecer después de algunos meses de producido el contagio. También se contagia en forma sanguínea si te cortas la verruga o te la lastimas y la sangre corre por otras zonas estas también sufrirán un contagio. Si quieres ayudar a algún familiar a curar sus verrugas debes usar siempre guantes. También otras de las causas más comunes es el virus del papiloma humano. Este virus hace que las células de la piel se multipliquen rápidamente, causando crecimientos benignos que no son graves, pero sí contagiosos y molestos. Pero siempre que la causa es un virus tenemos que pensar también en que la persona tiene un sistema inmunológico débil que no ha podido combatir ese virus. Ese virus está latente dentro de nosotros y en cualquier momento que nos bajen las defensas pueden aparecer nuevas verrugas. Por eso hay personas que se las eliminan pero posteriormente vuelven a aparecer. Recomendamos por lo tanto fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además de la importancia de una buena alimentación y de un estilo de vida saludable. Aquí te daremos la solución de fortalecer tu sistema inmunológico y eliminar las molestas verrugas por fuera. Te diremos diferentes alimentos que fortalecerán tu sistema inmunológico. Carne de res magra Esta carne está repleta de hierro y zinc, dos nutrientes que te ayudan a protegerte contra las infecciones bacterianas, los virus y los parásitos. Los arándanos contienen flavonoides y polifenoles, poderosos agentes antioxidantes que impiden la formación de radicales libres y por tanto, previenen y ayudan a tratar daños en las células. 4. Fortaleciendo el sistema inmunológico El ajo es un antibiótico natural que posee propiedades antibacterianas e antivirales. Su consumo sirve de escudo frente a las infecciones. Incrementa las defensas del organismo mejorando nuestra respuesta a virus y bacterias. Su consumo debe ser diario. El kiwi contiene oligoelementos y vitamina C. Está lleno de antioxidantes y aumenta la resistencia del cuerpo a las enfermedades. El kiwi en una de las frutas más completas que se pueden encontrar, su alto contenido en vitamina C lo convierte en una fruta excelente para reforzar el sistema inmunológico. Brócoli Al igual que las frutas, las verduras ayudan a nuestras defensas. Concretamente el brócoli contiene altos niveles de vitamina C y E, que son primordiales en el incremento de las defensas del sistema inmunológico. Al igual que con el brócoli, toda verdura de hoja verde te puede servir. La sandía que mejor que la sandía. Es hidratante y refrescante y contiene glutación. Un antioxidante muy importante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y previene enfermedades. Ahora como eliminarlas de nuestra piel los ajos es un potente remedio contra las verrugas. Super simple debes cortar el ajo en rodajas y colocarlo encima de la verruga. Coloca una venda encima de ella o una curita. Debes cambiarla tantas veces puedas durante el día. En un mes. Primero la verruga se pondrá blanda y luego se caerá sin más tarea. El proceso es un poco largo pero es muy efectivo. Ojo si tienes picazón al colocarte el ajo en la verruga puedes echarle un poco de aceite de oliva y esto bastará. Consigue una planta de higo o higos verdes hazle pequeños cortes y la leche que salga de ellos colócatela encima de las verrugas. Con un guante frotándolas un poco sin salir de la verruga y luego cúbrela con una gasa. Repite el proceso dos veces al día por 15 días y verás los excelentes resultados. Chancan un mortero o una cebolla y con una media nalón quítale un poco su jugo no todo ni mucho. Mézclala con aceite de oliva haz una mezcla pastosa colócatela encima de la verruga tapándola por completo. Cúbrela con una gasa durante toda la noche hazlo todos los días por un mes y verás el gran resultado. El zumo de limón, aplicado varias veces al día, puede ayudar a eliminar las verrugas de la siguiente forma. Sumerge un algodón en zumo de limón y aplica sobre las zonas donde tengas la verruga durante varias horas. Repite esta acción 3 o 4 veces al día hasta que la verruga se seque y se vuelva negra y caiga. Bueno mis queridos amigos deben tener en cuenta que primero debes fortalecer tu sistema inmunológico. Y luego de un mes comenzarás a hacer tu tratamiento exterior de quitarte la verruga sin dejar de cuidar tu sistema inmunológico. Esto hará que la verruga no vuelva a aparecer y el tratamiento sea más completo y eficaz. Si tienes el virus del papiloma humano es importantísimo acudir al médico para evitar un posible cáncer al cuello uterino. Después de controlarlo o durante el proceso debes cuidar tu sistema inmunológico y luego podrás eliminar esas verrugas que tanto te molestan. Importantísimo si tienes verrugas vaginales o rectales estos tratamientos naturales no deben usarse en estas zonas por ser muy muy delicadas. Bueno amigos y amigas espero que haya podido ayudarlos. Si te gustó mi video dale like y sobre todo suscríbete a mi canal para aprender muchas otras cosas. Un fuerte abrazo y toda la energía positiva para ustedes.